Llaman, bueno, lo retienen hasta que llega la policía. La policía lo tuvo esposado un tiempo en el costado de esta fábrica, de esta tornería, hasta que, bueno, después se deciden llevarlo. ¿Qué pasó en lo siguiente? Esta persona ya había intentado robar en un negocio que se encuentra al frente de este y, bueno, no tuvo suerte. Entonces es por eso que ingresó a la parte del patio para tratar de robar dentro de lo que es una de las combis, que es la que estamos viendo en imagen. Bueno, ahí lo pueden ver a este hombre. Sí, ahí es cuando lo habían agarrado, sí, sí, sí. Exactamente. Esa es la imagen del momento que lo habían agarrado para aquellos que nos siguen por las plataformas. Sí, sí, a ver, Gante. Bien, igual, de igual manera, para que te cuente un poco mejor la situación, vamos a hablar con Daniel, que es uno de los que está en este lugar, en esta empresa, trabajando. Daniel, te comunico con Nicolás González. Bueno. Sí. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Buen día, Nicolás, te saluda. Hola, Nico, buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Qué pasó, Daniel? Contame un poquitito. Bueno, alrededor de la seda mañana llegan mis compañeros a su lugar de trabajo, por supuesto, y bueno, se dan con la noche, se encuentran en esta futila afuera cargada con esa mienta, ¿sí? Y entonces les llamó la atención, se fueron para el costado para ver si no había otra cosa, se encuentran con el alambre, se encuentran con el alambre, ¿cómo es? Con el alambre forzado, bueno. Entra por adentro y estaba el muchacho ahí, este, totalmente empastillado, bueno, qué sé yo, en fin. Así que los detienen ahí un chato, hasta que llamaban a la policía, vino la policía y nomás automáticamente a los 15 minutos, más o menos, y bueno, ya los detuvieron ellos. Así que... ¿Los detuvieron? ¿Era un solo muchacho? No, en realidad eran dos, pero, ¿cómo es? Tres eran, pero, ¿cómo es? Este, dos escaparon, dos se dieron a fuga, digamos, y este, uno quedó ahí adentro totalmente dormido, digamos, por la droga que tenía encima. Ah, o sea que lo terminaron atrapando porque él se quedó dormido ahí. Claro, se quedó dormido adentro. ¿Y qué intentaban robar? Robaron un estereo de la camioneta de una combi que se utiliza para trabajar todos los días, que eran los pesados, los mandados, las compras y todo eso de acá de la empresa. Y, este, ¿cómo se llama? Bueno, eso y se dañaron, no sabes cómo dañaron la combi. Se rompieron toda la cerradura, la puerta, el estereo que hicieron sacar, dejaron todo el galerío afuera. Y ahora tendrán que llevar a un edificio para poder, bueno, o sea, daño material grave, digamos. Dios mío. Y ahí están mandando mensajes los oyentes y demás viendo la fotografía. Es un muchacho que ya lo han encontrado montones de veces intentando robar en diferentes lugares. ¿Sabías vos de eso? Sí, son personas ya reconocidas en este ámbito delictivo, digamos. Pero, ¿cuál es el problema con esto? Que este chico, calculo que ya saldrá porque estaba bajo el efecto de cosas, entonces estaba rogado, entonces él es enfermo. ¿Me entendés? Y, mientras, el que trabaja, se sacrifica. Ahí estoy viendo cómo te rompió toda la combi, ¿sí? Se sacrifica todo. Claro, está en tierra de nadie, protegido totalmente. Imagínate. Pero es injusto. Es injusto. Porque, a ver, estamos viendo cómo ha roto una herramienta de trabajo, ¿no? Que es una camioneta que encima lo que debe salir es arreglarla ahora. Y una persona que, como vos decís, porque estaba empastillado, va a salir en un rato. No hacemos nada para cambiar esta realidad, ¿no? Porque lo vamos a... ¿Cuánto tiempo va a pasar detenido? ¿Y va a salir nuevamente? ¿Y va a perjudicar a otra persona? Sí, sí. Esto es... Pero ya es normal. A mí, inclusive, a mí también hace poco me sobaron en casa también. Pero bueno, no viene el caso ahora, ¿viste? Pero bueno, el tema es esto. Ahora, si vos los encontrás, los golpeás. Le llega a pasar algo, va a preso vos. Sí, sí, sí. ¿Me entendés? Sí, sí. Ahora, si yo le pegaba a un muchachete, iba a preso yo. ¿Entendés? Que vas. Bueno, querido, te mando un abrazo. Por suerte tenemos que hablar de algo que puedan recuperar, que no se han robado las cosas. Te mando un abrazo, muchas gracias. No, por favor, Nico, muchísimas gracias, que tenga un buen día. Hasta luego, hasta luego. Bueno, contame, ¿en qué lugar está esto, Cande? A ver, Cande, ¿me estás escuchando? Ahora sí. ¿En qué lugar está esto? Esto está... A ver, en esa... Sí, zona Parque Industrial. Ahí estamos mostrando un poquitito. Esa calle... Se llama Salta y Buenos Aires, la intersección. Sí. Sí, frente a la fábrica Frigo. Ahora es más, estamos a unos metros de lo que es Ruta 5. Bien, 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 bien. Por ahí, bueno, lo que es el ingreso a... Miren, a ver. ¿Se ubica en el servicio del 911? Sí, 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 sí. Bueno, justo de esa esquina, que está en la ruta, ¿no? Sí. Justo de esa calle, digamos, se lleva a esta fábrica. A esta fábrica. ¿A cuánto estás de la Ruta 5 de la avenida? Una cuadra. Ah, bueno, pegadito, cerca. Cerca, 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 entonces. Sí, al lado de la fábrica Serrano. Sí, lo que dice esta persona es parte de lo que le pasa a cualquier ciudadano que es laborante, un trabajador, ¿no? Dice, yo me tengo que levantar todos los días tempranos para trabajar y estos muchachos que evidentemente están bajo los efectos de las drogas, de las sustancias, van a salir en un rato más. Cuando salgan, van a volver a robar y después van a perjudicar a otra persona. No, y ¿saben qué, chicos? Lo que ellos comentan es que esto no es nuevo, sino que esto es una zona que ellos le llaman zona liberada. Ellos tenían a una persona que cuidaba cada noche porque más de una vez le rompen los alambrados y, bueno, y sacan los materiales que ellos tienen para trabajar. Y golpearon a esta persona que estaba adentro. La golpearon muy feo para robar. O sea, no es la primera vez que pasa, sino que ya es algo común y que no, o sea, no termina más. Por eso es que ellos están como cansados y de cierta forma resignados también. Ante toda esta situación. Hace un rato, bueno, estuvieron limpiando porque rompió también todo lo que es el vidrio de la puerta del conductor y estuvieron sacando los pedazos de vidrio que todavía quedan. Ah, sí, mirá vos, claro, rompió. Lo que sale ponerle un vidrio, lo que sale arreglar ahí lo que va a ser este... Le cortaron todos los cables así nomás. O sea, y pudieron atrapar a uno porque se quedó dormido. O sea, ¿hasta qué punto llegamos? Ahí me dicen que quisieron ingresar también en otros lugares de ahí de la vuelta. Porque está lleno de salones, de galpones en realidad, ¿no? Que son de trabajo. Y que han intentado ingresar en todos esos. Dios mío. Sí, en la esquina de este también intentaron ingresar. O sea, y bueno, y es más, el video que se les pueden ver es de la fábrica que está al frente, de la distribuidora del frente. No es en la tornería. No es en la tornería, claro. Intentaron ahí y como les fue mal, se cruzaron a robar en la tornería. O sea, iban decididos a sacar algo. Ese que está paradito ahí es uno de los que intenta, los que intenta robar. Claro, esa es la distribuidora del frente. Mirá, son las 3 de la mañana, ¿no? 2.58, que es el momento en el cual intenta robar. Claro, la mayoría de los seres humanos debían. A las 3 de la mañana estamos durmiendo, ¿no? Estamos por... al otro día tenemos que trabajar. Este muchacho, no, su trabajo es salir a esa hora a robar, a joderle la vida a gente que labura, a gente que trabaja. Ahora, ¿se acuerdan cuando yo siempre planteo por qué razón hay que hacer algo con las personas que tienen problemas de adicción? Simplemente hay que buscarle la vuelta en tener un lugar donde estas personas se puedan recuperar, pero que vos los tengas definidos por la justicia, que lo tengas obligado a quedarse en ese lugar. Porque si no, como se lo toma como un enfermo, la justicia le va a decir, bueno, vaya dos días y le ordenamos que usted haga un tratamiento para que se recupere. Esa persona no tiene ganas de recuperarse, tampoco debe tener los medios para hacerlo, entonces sigue robando, entonces sigue jodiéndole la vida a más gente. Y ahí el sistema, que es el gobierno, no se preocupa por la gente que trabaja y no se preocupa por arreglar la vida de los que trabajan, ¿no? Gracias, Cande. Hasta luego, chicos. Hasta luego, hasta luego. Sí, mira, oyentes me dicen, es una zona muy complicada de noche, que es muy difícil. Bueno, pero si entonces es una zona complicada, con más razón, más policías debería haber en ese lugar. Más cantidad de policías, ¿no? Justamente hace poco, creo que tuve el ministro que está en actividad diciendo que van a poner las cámaras. Mirá lo que hubiera servido, ¿no? Si no tenía la cámara de la distribuidora. Exactamente. ¿Qué pasa, no? Se necesita, pero bueno, acción, más que promesas y palabras, acción tiene que ser. Como dicen, no es la primera vez, ¿eh? Y en la esquina está el 9-11, ¿sí? La paradoja. Sí, que es contradictorio. A una cuadra está el 9-11, que es la central donde vos llamás para que te cuide. Para que de ahí, justamente, claro.